www.de-móvil Heiko Fleck ama Porsche, también ama los autos eléctricos, por ello Heiko Fleck se construyó su propio Porsche eléctrico. La gente está sorprendida, es bonito tener un automóvil silencioso. Michael Heinecke maneja motocicletas, conducir en libertad, recorrer, todo esto él lo hace recientemente de forma eléctrica con un modelo de California. Sí, 66 newton metros de par motor, esto es revolucionario. El motor eléctrico ha perdido su carácter de exótico hace ya mucho tiempo con la aprobación de la inspección técnica de vehículos a motor. Aquí prueban los expertos acumuladores eléctricos estándar fabricados en Sudcorea. Un auto eléctrico debe ser tan seguro como el vehículo a motor de gasolina convencional. Los coches eléctricos de hoy no tienen una autonomía tan amplia como la que poseen los vehículos a gasolina. El profesor Gastaiga, por ello, investiga y avanza en las nuevas células de litio del mañana. Aquí investigamos las baterías de ion litio de próxima generación, las de sulfuro de litio y litio y aire. Con ellas extenderemos el rango de alcance entre dos y tres veces más, llegando a los 500 kilómetros. El MUTE es un coche eléctrico de la Universidad Tecnológica de Múnich, desarrollado por científicos y estudiantes. Este precursor de un prototipo todavía no tiene ventanas ni carrocería. Pero el director del proyecto, Stefan Mats, quiere probar con él que los vehículos eléctricos no tienen por qué ser más costosos que los autos con motor de combustión. Como utilizamos una cantidad muy pequeña de energía, nos podemos arreglar con una batería bastante chica y así alcanzaremos que este coche pueda ofrecerse a un precio competitivo en comparación con otros vehículos pequeños. Los autos eléctricos funcionan casi sin ruido y sin emisiones. El profesor de turismo de Kepna, Alfred Bawa, asiste con estos vehículos a todos los turistas de Algao para distancias cortas. Tanta naturaleza para conservar, aparejada con innovación y ahora la electromovilidad. Creo que esto habla por sí solo. El profesor Bawa maneja un Mitsubishi y MYV. Este auto eléctrico japonés está disponible desde el año 2001. También Peugeot, Nissan y Citroën venden desde el año 2011 coches eléctricos. Los fabricantes alemanes hasta el año 2012 solo han enviado vehículos de exposición y promesas. El Audi A1 y Tron saldrá recién en el año 2013. BMW quiere vender su primer electroauto en 2014. Sus modelos i3 e i8 son aparentemente electroautos propiamente dichos y no vehículos de motor a gasolina disfrazados. La pregunta es, ¿quién fabricará el primer electroauto en serie adecuado para uso diario? Quien alcance ese hito del mercado futuro, lo dominará. ¿Se están durmiendo los fabricantes alemanes ante este desafío? Por el know-how no podrá ser. En Alemania hay pioneros en autos eléctricos como Heiko Fleck y muchos creativos que congenian, que vienen de la parte técnica y científica y que febrilmente investigan en el auto eléctrico del mañana. Fleck está construyendo actualmente su Porsche eléctrico. Dentro de este auto se instalarán 36 electroceldas. Con esto se alcanzará una autonomía de aproximadamente 200 kilómetros, en modo de conducción económico. El acumulador de energía Fleck lo construye con las llamadas celdas de litio ferrofosfato, traídas de China, ya que en Alemania no hay productos comparables que se puedan pagar. Una baja tensión de 96 voltios debería preservar al conductor de una descarga eléctrica mortal. Estas celdas son montadas por Fleck debajo del capó y en el maletero del Porsche Boxster. De esta manera se distribuye el peso y todavía queda lugar suficiente delante para instrumentos de medición que permitan determinar el rango de alcance. Esta es mi referencia. Así puedo medir desde el interior del auto con un display que muestre la cantidad de electricidad que está fluyendo desde las baterías. Naturalmente también me muestra el voltaje, así como también el porcentaje de energía restante. En autonomía y almacenamiento de energía, el Porsche de Fleck no se diferencia de los dos automóviles de serie de Japón, el Mitsubishi IMYB y el Nissan LIEB. De vuelta en la Universidad Tecnológica de Múnich, los investigadores trabajan en conjunto con socios internacionales por necesidad. Así, las celdas acumuladoras proceden de Sudcorea, ya que en Alemania no hay algo comparable. Para aumentar la autonomía, el MUTE se entrega solo con 20 caballos de potencia. El MUTE pesa 500 kilogramos. Por eso Stefan Mats se divirtió tanto en las pruebas de manejo. No es de extrañar. El potente par motor del motor eléctrico ayuda al MUTE a conseguir una aceleración satisfactoria. Eso muestran también las pruebas en el banco de ensayos. Bueno, mételo adentro. Así está bien. Bien. Ahora, arreglar atrás. Así esta cosa no se puede escapar. Sobre el banco de pruebas dinamométrico, los científicos quieren optimizar la potencia de transmisión. Con una laptop, pueden manejar las pruebas directamente. Exacto. Ahora lo podemos soltar. Antes de que el MUTE pueda ser conducido, el equipo tendrá que salir de la sala por razones de seguridad y trasladarse a la sala de control. Déjalo rodar por primera vez. Es mejor lentamente. Sobre el banco de pruebas dinamométrico, se pueden simular recorridos normales por el centro o establecer determinadas velocidades y aceleraciones. Sí, el desafío de las próximas semanas será programar la potencia de tracción y las placas electrónicas que regulan la potencia para que queden bien armonizadas. La potencia del electromotor, llamada transmisión de torque vectorial, se distribuye en las ruedas traseras. Esta tecnología está en el mercado desde hace seis años. Esta transmisión la eligió Franz Kurtz, ya que permite intercambiar la fuerza entre las ruedas a voluntad y el vehículo pueda seguir manejándose sobre su misma tracción. Svartzel será así. Cuando el conductor maniobre en las curvas o frene en ellas, o también cuando se realicen acciones evasivas, el vehículo reaccionará muy rápido, podrá cambiar rápidamente de dirección y será mucho más ágil que un vehículo que no disponga del torque vectorial. El sistema de torque vectorial es lo contrario al sistema de programa de estabilidad ESP y consta de dos relaciones de caja y un electromotor. La distribución del par motor a las dos ruedas traseras es de fuerza variable, al menos en teoría. Mientras los estudiantes siguen atornillando transmisiones en la empresa Lion Smart, en Friedling, Andex, están las baterías para el mute. Los ingenieros Georg Valda y Tobias Maya conectan celdas individuales de ion litio y las montan en un bloque de acumuladores. También hay celdas de litio ferrofosfato, también hay muchos nuevos químicos, pero las celdas ahora son, en relación con la densidad de energía, lo máximo que se puede obtener en este momento en el mercado y en grandes cantidades. Las celdas de batería del mute están pensadas para laptops y celulares de alto rendimiento. La batería del auto estará conformada por 1.232 unidades de estas celdas. En este momento se están desarrollando otras formas y tipos de celdas, pero tampoco tantas para ser utilizadas por autos. De momento continúa el tema de que los costos todavía juegan un papel importante, pero yo pienso que el futuro está marcado en dirección a celdas de mayor tamaño. Todo está bien. El segundo electrodo. La temperatura que desarrolla dicha acción permite que la celda y la banda metálica se suelden una con otra. Creo que de vez en cuando deberíamos rebajar los electrodos. Se consumen demasiado rápido. Luego deberíamos quitar simplemente la viruta, ya que pienso que son demasiado ásperos. No, exacto. Tobías Maya y Georg Valda modifican las 1.232 celdas de batería del mute, convirtiéndolas en 11 bloques acumuladores de igual tamaño. Todos ellos conforman la pesada batería de 100 kilos. No es mucho para un auto eléctrico, aunque el tiempo de carga se extiende un poco más. En un tomacorriente normal, uno tarda en cargar el auto entre 6 y 8 horas, pero si uno cuenta con un tomacorriente trifásico, algunas de las celdas admiten alto voltaje, por lo que la carga será más rápida. Además del peso, la seguridad juega un rol decisivo a tener en cuenta en las baterías. El contenido de las mismas es casi siempre venenoso. Una pérdida podría dañar no solo el vehículo, sino también poner en riesgo a su conductor y el medio ambiente. El electrotécnico Georg Valda desarrolló un sistema de monitoreo para la batería del mute. Hay muchas celdas en el pack acumulador y cada una de ellas tiene alta densidad energética, reaccionando sensiblemente a la sobrecarga o incluso a una carga baja. Se debe garantizar que cada celda funcione de forma segura, que la celda no se incendie y queme todo el pack de acumuladores. El software de Valda vigila cada una de las 1.232 celdas. Las provee individualmente de energía, impidiendo así un sobrecalentamiento en la carga o la descarga. Mientras la batería del mute permanece en Friedling, los estudiantes Klaus Korba y Andreas Schulze construyen en la Universidad Tecnológica de Munich la caja de cambios. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Quizás una de 33. La de 34 va bien, esa es muy ancha. Bueno, espera, espera, espera. Prueba con la pinza, tiene que funcionar. Con eso también la hemos quitado. El problema es que la transmisión no está firme. No, así no. Solo la romperás. Los estudiantes desmontan el mute. De sus piezas separadas debería surgir el prototipo real, con una carrocería de verdad. El director del proyecto, Stefan Matz, quiere montar hoy la transmisión del mute en el prototipo. No, eso así no. Entonces sigamos desmontando. Bueno, no podemos sacar la transmisión. Por eso todavía estamos desarmando una parte. Luego se podrá quitar. Para llegar a la transmisión, los estudiantes deben desmontar, pieza por pieza, todo el mecanismo de la dirección. Stefan Matz se pone nervioso. En septiembre, él quiere tener el prototipo listo para presentarlo en la Feria Internacional del Automóvil en Frankfurt. Justo está colgado de ahí. Hey, esto se está poniendo muy tenso. Ya podemos girarlo con la mano. ¿Tú qué piensas? Pruébalo. Yo creo que todavía no. No. La estructura de acero de la carrocería está en medio e impide que los estudiantes puedan llegar al mecanismo de transmisión. Ese era uno de los primeros componentes que fueron montados. Ese es el problema. Finalmente, uno de los estudiantes de electromecánica llega a la barra de acoplamiento. Ahora, la transmisión solo está apoyada en la estructura de acero. Ahora ya está bien. Entonces, funciona. Recoge todo lo demás. Finalmente, Stefan Matz sostiene la pieza tan esperada en las manos. Parece ser que la presentación en el Salón Internacional del Automóvil está salvada. Eso va montado en el coche para la exposición. En la Universidad Tecnológica de Múnich, el equipo de Stefan Matz fabrica un coche eléctrico. MUTE debería mostrar lo que hoy es posible de hacer, también en Alemania. El almacenamiento de energía del mañana lo desarrollan sus colegas en el Instituto de Electroquímica Técnica, también en la Universidad Tecnológica de Múnich. Ellos deben alcanzar una autonomía claramente mayor y menores costos que las baterías de hoy. Uta, ¿necesitas los elementos, por favor? ¿Los amarillos o los azules? Los amarillos. Los científicos investigan las celdas por años a partir de la misma muestra. Cambiando la composición del electrodo o el electrolito, expanden las células experimentales de la muestra y miden sus propiedades. Si la celda es duradera debido a cambios en la composición química o más rica en energía, entonces los investigadores continúan en la misma dirección. Si la celda se daña, entonces los científicos saben al menos cuál es la composición química que está equivocada. Lo que nosotros investigamos aquí son nuevos catalizadores para las celdas de litio y aire y estudiamos los mecanismos de envejecimiento de los electrolitos en las celdas de litio y aire. Estas son las investigaciones que realiza UTA. Las que hace Stefano son investigaciones sobre la eficiencia de los catalizadores de las celdas de litio y aire. Las celdas de litio-aire pueden almacenar la múltiple energía de las celdas de hoy, pero solo se dejan recargar unas 10 a 12 veces. Luego se descompone el fluido electrolítico. Este problema no ha podido ser resuelto por ningún investigador. ¿Y la nueva celda Primantis? ¿Ya la has conseguido o qué? En principio está todo aquí. Solo estoy pensando cómo hacer para poner el cable y cómo montarlo allí dentro. Las baterías de litio-aire son investigadas por científicos de todo el mundo con inversiones enormes. Quien primero las domine técnicamente será dueño del mercado de la electromovilidad del futuro. Necesitamos canales de aire. Debemos pensar cómo podemos limpiar el aire, cómo remover el agua del aire. Uno ve, por ejemplo, un gran flujo de agua en el comportamiento de las baterías de aire litio. Esto quiere decir que hay muchos nuevos aspectos que uno ni siquiera conoce. De vuelta en la Baja Baviera, en lo de Heiko Fleck, no solo reformó su Porsche, también convirtió su Audi A2 en un coche eléctrico. Gracias a su liviana carrocería de aluminio, este pequeño automóvil se adecua perfectamente como electroauto. Este Audi tiene una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Una autonomía de 130 o 140 kilómetros, conduciendo de forma ahorrativa, con las baterías actuales de 16 kilowatts por hora de capacidad. Uno también puede manejarlo hasta agotarle las baterías en 100 kilómetros. Heiko invirtió cerca de 12.000 euros en motor, acumuladores, cable y reformas. En vez de cargar combustible caro, él ahora paga costos eléctricos de aproximadamente 3 euros cada 100 kilómetros. Con el motor tuve muchísima suerte. He encontrado un fabricante que trabaja conmigo y que produce estos motores para mí, que son específicos para cualquier tipo de vehículo. El controlador es uno alemán que se utiliza para las carretillas elevadoras. Esto se traduce en tecnología confiable y sobre todo no es cara. Heiko vendió el viejo motor de gasolina en el mercado de usados. Conservó la transmisión, la que reconvirtió e instaló en el nuevo motor eléctrico. A su taller han llegado electromotores nuevos que Heiko necesita para su Porsche y otros automóviles que ha convertido. Es un motor de tres fases asincrónico que no tiene escopillas. Esto quiere decir que el motor casi no tiene desgaste. Excepto los dos rodamientos adelante y atrás donde está montado el eje. No tiene otras piezas que se puedan desgastar. Esto quiere decir que a los 300.000 kilómetros se deberá hacer un cambio de rodamientos. Heiko quiere emplear en su nuevo Porsche una técnica robusta que ya ha sido probada por décadas en los montacargas y carretillas elevadoras. Veamos si este volante inercial de Audi entra justo en el motor. Aparentemente los agujeros son todos iguales. Entran los tornillos. Bueno, construir un auto eléctrico no es ningún arte. Puede hacerlo cualquiera. De vuelta en la Universidad Tecnológica de Múnich, Instituto de Electroquímica, los científicos Uta Schwenke y Stefano Maini han terminado de montar nuevas celdas. Todavía es su celda y la acabo de hacer pasar. Ha llegado el momento de la verdad. La medición mostrará si el nuevo electrolito es más estable y admite mayor cantidad de ciclos de carga que la mezcla anterior. O se ve, ¿sí? Sí, o se ve, sí. Entonces hago primero impedancia, luego se ve y después otra vez impedancia. ¿Tienes que hacer la importancia angustia? Sí. Ok. Ahora funciona. Sí. Bien. Muy bien. Está perfecto. Puede demorar horas o días hasta que se muestra información aprovechable. Hasta ahora no hemos encontrado mucho. Esto quiere decir que estamos a punto de descubrir qué pasa aquí. Mientras que los científicos investigan bajo alta presión los acumuladores de energía del futuro, Michael Heinecke recorre Algao en su cero. Las motocicletas eléctricas siguen desarrollándose más que los autos. Ellas son bonitas, rápidas y llegan lejos. Es un tipo de conducción muy cómodo, muy sencillo. Si uno recién obtiene su permiso de conducir, puede hacerlo fácilmente a través del tránsito de la ciudad. Acelerar súbitamente es muy silencioso. El motor entrega algo así como 30 caballos de fuerza. Su acumulador almacena hasta 9 kilovatios hora de electricidad y debería durar 500.000 kilómetros. Una enorme ventaja de la máquina es que puede cargarse en cualquier toma corriente de 230 voltios. Tiene una unidad de carga integrada, es decir que llevando un conector puede utilizarse en cualquier top case y puedo cargarla y además puedo llevarlo en un bolsillo de la chaqueta. La Cero viene de California y su constructor es un antiguo ingeniero de la NASA. Con un peso de 150 kilos, tiene una autonomía respetable. Si hago un promedio entre carretera y tráfico en ciudad, seguramente son 150 o 160 kilómetros de autonomía. La moto tiene un modo Sport y otro Eco-modo. En este último, la moto se conduce ahorrativamente, acelera menos fuerte, pero en cambio recupera más energía de rodado. En modo Sport, la máquina alcanza una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Conclusión hasta el momento. Los automóviles y las motocicletas eléctricas en especial son ahorrativos, tranquilos, respetuosos del medio ambiente e incluso divertidos. Pero, ¿cuán seguros son? ¿Y qué grado de seguridad alcanzan? En Internet hay cientos de videos circulando que muestran acumuladores explotando o quemándose. ¡Espectáculos! Así lo muestra este video de YouTube que enseña cómo una pila de ion litio con sobrecarga se hincha y explota. Pero, ¿cuán realistas son estos videos? Todos los autos eléctricos explotan sin excepción cuando cargan demasiada energía. En el centro de pruebas de baterías del Tube Sudden, en Garheng, el electrotécnico Martin Stelz comprueba la seguridad de las nuevas celdas de ion litio. Con esta celda, él simulará una sobrecarga. Una sobrecarga puede suceder verdaderamente cuando, por ejemplo, un cargador no funciona. Las pruebas son supervisadas por el director del laboratorio de baterías, Stefan Rensch. ¿Ya tienes todo listo para las pruebas? La prueba ya está en marcha. Cuando el elemento de seguridad reaccione, lo ajustarán, y luego toda la tensión de la fuente de alimentación pasará a la célula. Estamos en 6,8 amperes y esperamos que la celda reaccione de alguna manera. Uno se da cuenta que lentamente la temperatura va subiendo y es de esperar que el elemento de seguridad se dispare e interrumpa el flujo eléctrico. Bien. Aunque hace 10 minutos que la celda se está sobrecargando, no ha empezado a hincharse. Ahora uno ve claramente que la celda está por encima de sus valores. Ya tenemos 4,5 volt y la tensión de la celda en aumento. ¿Cuál será su punto de ajuste? El punto de ajuste de esta celda está en 4,2 relajación de la carga y empezamos con 100% SOCA. Luego de 15 minutos, se produce una reacción fulminante, pero no como la del video de YouTube. Ahora ha pasado algo. Puede verse que la tensión, por así decirlo, se ha disparado hacia arriba. Eso quiere decir, si miramos brevemente la imagen, que en la celda nada se ha modificado. Pero lo que podemos leer aquí es que, aunque la tensión se haya disparado hacia arriba, el mecanismo de seguridad en la celda se ha activado y ha protegido la celda ante otras sobrecargas. Ella es, en este caso, inutilizable. Así, el sistema de seguridad ha funcionado por completo. Estas celdas con fusible incorporado las tienen los coches eléctricos de serie. Ellas tienen una protección de sobrecarga que interrumpe el flujo de energía cuando se manifiesta un exceso. Una explosión, como en el video de YouTube, está descartada. De vuelta a Niederbayern, en el garage de Heiko Fleck. El motor para su nuevo Electro Porsche ya está instalado. Ahora falta atornillarlo y pasar los cables. Fleck se ha decidido por un potente electromotor que convertirá al Porsche en un automóvil para el uso diario. Cuanto más grande sea el diámetro del electromotor, más par motor tendremos. Aquí tenemos un diámetro de al menos 30 centímetros y desarrollamos un par motor de 260 newton metros con 650 amperes. Como fluye mucha electricidad a través de ellos, los acumuladores están conectados al motor con cables gruesos. Cuando Heiko quiere ajustar los cables, aparece un problema inesperado. Vergonzoso. Fleck cree que hay un fallo en el cableado y debe solucionar el problema desde la base. He perforado un cable de abajo. El otro Porsche no tenía tantos cables ahí, pero parece ser que todo sigue bien. ¿Ventanillas? El alza cristales no funciona. Heiko va a reparar el alza cristales antes de continuar con el cableado del electromotor. El profesor Bawa también hubiese tenido gustoso un electroporche para recorrer el precioso Oversdorf. No es culpa del profesor que solo le haya alcanzado para un Mitsubishi. Hubiésemos tenido uno gustosos, solo que no nos han dado ninguno y hoy no hay producción en serie del fabricante bávaro. Por eso, hace dos años, tuvimos que recurrir a lo que el mercado ofrecía. En el mercado había Mitsubishi, Fiat y algunos fabricantes exóticos y pequeños. No había ningún auto alemán en nuestra electroflota para que el municipio de Oversdorf pudiera poner a disposición de sus muchos turistas. Los fabricantes extranjeros han reaccionado antes que Audi y BMW. Los fabricantes alemanes todavía no pueden precisar una fecha de entrega para los automóviles eléctricos, a excepción del Smart. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania ha dejado pasar la oportunidad de experimentar con los autos eléctricos. Y eso justo cuando hay algunos pioneros trabajando en esto y algunas universidades como la Tecnológica de Múnich que investigan al más alto nivel mundial. En realidad, pienso que sí, se han dormido un par de años. Sus investigaciones se han dirigido más hacia el coche de hidrógeno que hacia la electromovilidad. Entre tanto, se han recuperado a grandes pasos y pienso que no debemos menospreciar la industria automotriz alemana. Ella ofrecerá algo nuevo en el mercado solo cuando realmente sea comercializable. Comercializables son, obviamente, los Mitsubishi y los Fiat también. Pero los clientes de BMW y Audi son muy exigentes. ¿Cuál es la estrategia que los grandes constructores de autos alemanes siguen siempre? De momento, se aprovechan de la investigación intensiva que hay en Alemania. Aquí, en el Centro Alemán para la Navegación Aérea y Espacial en Oberfaffenhofen, los científicos desarrollan el electroauto de pasado mañana. El llamado robomóvil deberá moverse por la ciudad de forma autónoma, sin conductor y buscar por sí solo su plaza de aparcamiento. El ingeniero de automóviles, Jonathan Brenbeck, trabaja en el Instituto de Robótica y Mecatrónica. Su robomóvil deberá resolver en las ya sobrecargadas grandes ciudades los problemas futuros de estacionamiento y evitar los embotellamientos. Vehículos de este estilo ya existen y cuando alguien necesita uno, éste viene de forma autónoma para que la persona resuelva sus necesidades. Y luego el automóvil vuelva solo a su estacionamiento donde estará a disposición de otro usuario. El robomóvil deberá orientarse en la ciudad por medio de navegadores satelitales. Gracias a las cámaras y los sensores, reconocerá otros autos o personas en la calle. El vehículo está equipado con muchos sensores. En el portaequipaje, uno ve que hay muchas cámaras instaladas que posibilitan una visión de 360 grados alrededor del automóvil. Esta información será enviada a un ordenador central para que la valore en tiempo real, pudiendo así planificar una ruta para el vehículo basada en la información del tráfico de la ciudad. Gracias a la percepción electrónica, el robomóvil podrá desplazarse hacia adelante como también hacia atrás igualmente rápido. Girar se tornará en algo superfluo y solo sería necesario una vez con la ayuda de la tracción en las cuatro ruedas. Hemos integrado en la rueda todas las piezas convencionales que tiene un automóvil. Así, estas tienen la tracción dentro de la misma. La dirección será simplemente mecánica. Cada rueda podrá ser movida individualmente. El electromotor desaparece en la rueda del robomóvil y deja en la carrocería más lugar para los acumuladores y, sobre todo, para pasajeros. De esta forma, se incrementa el peso de cada rueda enormemente. Para que la suspensión no se dañe, los investigadores desarrollan un sistema electrónico completamente nuevo para el tren de rodaje. En el robomóvil, el conductor será un espectador. Luego, el ordenador de a bordo lo reemplazará. Controlará el vehículo, así como también los cuatro electromotores ubicados en las ruedas. Esto quiere decir, conducirá y acelerará. Algo para que los amantes de la conducción reflexionen si quieren acostumbrarse a eso o no. Lo más curioso es que ninguno de estos componentes podrá ser operado por el conductor. No hay volante, no hay pedal que accione los frenos. Todo se hará por comandos que se darán por medio de un instrumento llamado Sci-Stick. Este recalcula y lo envía a las ruedas. Si el conductor mueve la palanca de control, le dice a la computadora del auto hacia dónde quiere ir. El conductor ordena, pero la computadora decide sola cuál de las cuatro ruedas moverá y qué tan fuerte deberá moverla, como por ejemplo para que el coche pueda girar en el lugar. También la fuerza es distribuida por la computadora en forma automática en los cuatro electromotores en los ejes. Para estacionar, el conductor solo tiene que encontrar un espacio de estacionamiento. El robomóvil lo reconoce con su sensor y se mueve en él independientemente. De vuelta a las pruebas de seguridad en la ITV de Gargen. El electroingeniero Daniel Kinga prepara una prueba de larga duración para un nuevo bloque de acumuladores. Los probadores simulan una vida completa de la batería. El acumulador será cargado y descargado durante semanas dentro de una cámara climática, calentándose y enfriándose. ¿30 grados ahí en la prueba? Sí, 30 grados. Y comience. La prueba de larga duración se realiza desde un programa de computación. Al mismo tiempo, se vigilan las características electroquímicas de los acumuladores para poder determinar los cambios a lo largo de su vida útil. Hola, ¿ya corre la prueba? Sí, la medición de resistencia interna ya terminó. Aparentemente el cableado está bien, entonces podemos empezar con los perfiles. Por otro lado, Martin Stelz prepara una prueba de seguridad para una celda plana. La monta en el probador de vibraciones. Por días, la celda será sometida a sacudidas, como si estuviese en un automóvil que va por una carretera o autopista. Luego de las pruebas, la celda deberá funcionar sin problemas. No solo las sacudidas, sino que también los accidentes pueden provocar que la batería de celda se incendie o que explote. Eso sugieren, por lo menos, los videos de YouTube como este. Un daño provoca que la celda se incendie de inmediato. Estos videos no son serios, pero sí lo son las pruebas de averías de baterías de la ITV de Gargin. También prueban baterías fuera de las condiciones normales, ya que un choque o un accidente no son situaciones que suceden todos los días. Los probadores introducirán un clavo en la celda, dañarán placas aislantes, provocarán cortocircuitos y vigilarán la celda con sensores. Test de clavo comienza. El clavo penetra la celda y la fase de testeo comienza. La temperatura sube inmediatamente. Hay cortocircuitos. El fluido electrolítico se calienta y comienza a hervir, soltando vapor. Claro que hemos dañado severamente la celda. Hemos perforado con un cuerpo metálico conductor que conduce a cortocircuitos internos. Y estos cortos conducen a un fuerte sobrecalentamiento de la celda que está siendo probada. Este sobrecalentamiento forzará algo así como un hervor dentro de la celda. De las explosiones o el fuego mostrados en el video de YouTube, ni una señal. El electrolito hirviendo todavía se puede observar, pero habrá reducido su cantidad. Por lo tanto, fuera de un electrolito hirviendo, aquí no se ve nada extraño. Las baterías de celdas modernas utilizadas en los vehículos eléctricos de hoy y mañana son entonces muy seguras. Incluso los daños serios no modifican su estado de calma. No hay aislantes incendiados. En el interior no se encienden los químicos. Los videos de YouTube no son otra cosa que leyendas modernas. Un taller mecánico al oeste de Múnich. Hoy comienza aquí el futuro para el primer auto eléctrico de la Universidad Tecnológica de Múnich, el mute. Los mecánicos locales arman el prototipo del director del proyecto, Stefan Matz. Va duro. Ahora se ve bien. ¿Cómo está entonces la cubierta de tapa? ¿Entra más o menos? Sí, va bien. Todas las piezas están hechas con el moderno material compuesto de fibra de carbono. Esto la hace liviana y robusta, pero también cara. Si el mute se produce en serie, entonces probablemente su cubierta se haga de aluminio, que es más barato. ¿Y cómo se ve? Aquí se ve muy bien. Con cuerda. Fíjate a ver si ajusta. Ahora tendría que enhebrarse y contigo debería agarrarse. En teoría. Sí. Sí, está dentro. Bien. Cuando el mecánico de automóviles Steger y su compañero Wolfgang Schrimpf quieren montar el techo, notan que no encaja bien en la estructura. El director del proyecto, Stefan Matz, se pone nervioso. Un techo nuevo costaría mucho dinero, pero el mecánico está tranquilo. Eso es simplemente muy grande y tendremos que volver a mover el paso de rueda y alinear el marco. Bueno, eso lo vamos a lograr. Casi siempre es muy costoso y requiere de experiencia, pero pienso que lo podemos hacer. El material moderno tiene muchas ventajas, pero luego de su producción no se puede moldear más. Bueno, pueden los mecánicos ajustar la estructura. Este sembrida aquí abajo. Se ve realmente mucho mejor. Sembrida aquí arriba se ocultará en el parabrisas, es decir, con eso podemos vivir. Pieza por pieza el mute comienza a tomar forma. Con cada uno de estos pasos, Alemania toma proyección respecto a los constructores de autos extranjeros y se va poniendo al corriente en lo que a electromovilidad se refiere. Una forma es la que tenía el Porsche de Heiko Fleck antes de la modificación. Luego de cuatro semanas de trabajo, también él debería conducir con electricidad. El Porsche ya está terminado, las baterías ya están instaladas y la revisión principal terminada. En principio podríamos ahora realizar la primera prueba de manejo. El Electro Boxster no acelera tan rápido como el original y tampoco alcanza sus velocidades máximas, pero gracias a su fuerte par motor se manifiesta muy suelto, por lo que obtiene el rótulo de particularmente adecuado para el uso diario. El auto tiene cerca de 20 newton metros de par motor más que el motor original. Por eso ya es divertido manejarlo. Definitivamente no es otro típico electroauto aguafiestas. Heiko Fleck dejará el enchufe de recarga de su Boxster del lado izquierdo, ya que la corriente, en el futuro, vendrá de los tomacorrientes normales de la casa. Bien, aquí tenemos 220 voltios, un muy normal tomacorriente de hogar que ahora carga una batería vacía en 7 u 8 horas. Hay que admitirlo, no tiene por qué ser siempre Porsche, pero en el futuro los automóviles serán eléctricos. Heiko Fleck deseó no esperar hasta que Volkswagen, Mercedes y otros finalmente produzcan automóviles eléctricos. Y lo ha demostrado, si quieres puedes, también en Alemania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!